El diseñador vallenato José Cuello formó lo que será su colección en Colombia Moda, Resort 2020. Esta colección es la colección Resort 2020, está inspirada en mi tía Regina Leonor, que falleció aproximadamente unos tres años atrás, entonces quise hacer como un homenaje a ella, pero también quise utilizar como todos los recursos que me llevan a ella, ella era una mujer que tejía crochet, entonces era una mujer con mucha creatividad, llena de muchos colores, de una zona del país como lo es Sucre, que es donde mi madre también, y hay mucho color, hay mucha vida, hay mucho folclore, hay muchos sonidos, hay muchas cosas o muchos recursos por utilizar, y eso lo hice en esta colección, van a poder ver flores, van a poder ver lo álido de la tierra, el fucsia, van a poder ver tonos como el vino tinto, tonos como los azules, como el verde, o sea, hay una variedad muy buena, y todo esto los traje realmente de todos los crochet que mi tía hacía, y bueno, yo creo que es un buen momento para dar ese honor a quien ella fue. Para esta cuarta presencia en Colombia Moda, José Cuello señaló que los experimentos quedaron en el pasado, y que llegó la hora de apostarle a negocios tipo exportación. Esta es mi cuarta vez que estoy en Colombia Moda, mi primera vez fue hace ya cuatro años, estuve con mi primera colección, que se llamó Escarabajos de Metrópolis, una colección que fue inspirada en un viaje que tuve a Nueva York, y nada, me llamó la atención un poco como las mujeres en Nueva York podían cargar en su maletín los tacones, salir del metro y tener tenis puestos y de repente ya transformarse en una ejecutiva, entonces por eso la coloqué así. Fue mi primera vez, fue en el desfile del Cubo, y luego de esto pasó solo un año cuando me convocaron para ser uno de los talentos de la revista Bob, en la zona del Bob Talent Corner en Colombia Moda, lo cual fue muy positivo para nuestra marca, porque solamente eligen 22 personas para estar en esa zona, y contamos con la fortuna de estar ahí, y este ya es nuestro cuarto año, y ha sido muy bueno. Tercer año como uno de los talentos de la revista Bob, cuarto año como uno de los expositores de Colombia Moda. Realmente es algo muy bueno y te agradezco esa pregunta, porque cuando estuve por primera vez en Colombia Moda, en esta zona tan prestigiosa, y veía gente de tan alto nombre, por decir así, alto reconocimiento, yo realmente fui como a medir cómo estaba como diseñador. Y esa fue una gran experiencia, una gran escuela. Vimos que realmente la proyección que teníamos como empresa, la proyección que teníamos como diseñador, iba a un buen ritmo, iba de una forma muy puntual, creciendo, y que no estábamos como divagando. Creo que sirvió haberse nutrido años anteriores, estudiar el mercado, estudiar tendencias, estar todo el tiempo actualizándome con el tema. Sirvió demasiado, y bueno, yo creo que lo que le queda a uno es como el reto de seguir haciendo las cosas bien, para poder mantenerse como a ese nivel de los grandes en Colombia. ¡Gracias!